Estamos con Gonzalo Gáceres, cuéntanos, ¿qué esperas de esta Teletón? Yo espero todo lo mejor, porque somos todos chilenos y todos tenemos que cooperar. Mal que mal es nuestra obra y nuestras obras no podemos perderlas. ¿Cómo estamos haciendo un balance de todo el año? ¿Cómo lo encuentras? Bueno, hace dos años. ¿Es lo tuyo? Ah, no, es lo mío, maravilloso. Gracias a Dios nos ha ido muy bien. Estoy muy contento y la gente ha sido maravillosa. Y gracias a eso seguimos, pues si no, ¿cómo sería? ¿Y qué metas piensas para este año? Bueno, para este año pienso, hay una meta bien importante. Hay una proposición de ser senador de la República, elegido por los evangélicos. Así que, vamos a ver qué pasa. ¿Espera un buen resultado por la Teletón? Por la Teletón, maravillosa. Y por los otros también, mi quieto, así que no te preocupes. Y Sarita, ¿cómo está Sarita? Sarita está por ahí, fue al baño para eso a fumar, no sé qué. ¡Sarita! ¡Sarita! Bueno, un saludo para... Un saludo para todos mis amigos, para la Feria del Disco con mi Martita y sus hijos, que yo los amo, por sobre todas las cosas. O sea, que Martita es mi madre. Y además, para toda la gente que está escuchando este programa, y que realmente se entretienen, escuchando música, la música es maravillosa. Y realmente la Feria del Disco se pasa. Así que, feliz. ¿Crees que estamos colaborando con el Artista Nacional? Pero si siempre la partita ha sido la que coopera con los artistas nacionales, entonces no nos tocaría nadie, mi hijito. Bueno, Francisco... Realmente no habría de explicar tus artistas nacionales. Ella es muy cooperadora y muy preocupada de los artistas. Bueno, Francisco, estamos con Gonzalo. Y un saludo para Francisco, el programa La Pasión por la Música. Un saludo para ti, Francisco, por La Pasión por la Música. Esa es la única pasión que tiene, no sé. Pero si tiene otro tipo, no me cuenten nada. Un beso, ya está siempre. Gracias, Gonzalo. Gracias.